Qué fácil fue olvidarte de mí Me dejas así, sin importarte nada Sabiendo que yo te amo en verdad Yo no sé lo que pasará en mi vida triste Nadie me quiso jamás Sólo tú, mi amor Sólo tú Nunca nadie me dio amor Sólo tú Pero ya te vas Tú no me quieres Mirándote Como sufro por ti No podría vivir Alejado No te vayas, mi amor No me abandones No te vayas, mi amor No te vayas, mi amor No me abandones No te vayas, mi amor No te vayas, mi amor No te vayas, mi amor Gracias por ver el video.